¡Suscríbete! Me encantan los retos. ¡Venga, bebe! Tranquilo. Quema un poco, ¿eh? Que bueno. Muy bien. Ten cuidado que se te sube. Bueno, no es para tanto. Lleva bastante buen ritmo. Ajá. Vamos. Vamos. Venga, acelera. Venga, venga, bebe. ¡Venga, bebe! ¡Argh! ¿Te ayudo? Voy a ser listo. Mirad, muchos más se pueden esconder bajo la ropa... ...y le dan todos los ojos... ¿Qué significa que no hay que aguantarle todo el mundo? Tiene. Se supone que solo iba a vivir con nosotros dos meses, pues lleva casi un año. Vamos. Es una peluquería nueva de North Lincoln. Como tenga que ir en transporte público, quiero llegar con el pelo. Has acabado un poco mal, Trencho. ¡Sí! Menos mal. Estoy salvado.